¿Qué fue con el incendio? Toretto Vamos a jugar pelota, ¿llegas? Las personas que ya no tengan platita, que de repente ya se quieran pasar a retirar Tienen 30 segunditos para que vayan ya No, lo que digo, que ya de repente hay gente que dirá Ay, es tarde, sí, no tengo plata, el camino no me va a hacer pasar vergüenza Yo no te voy a hacer pasar vergüenza por dos soles, amigo Discúlpame, para mí es una tontería estar faltando de repente, ofediéndote por dos soles Porque si no tienes, ya otro día me darás Así es la ley de la vida Hoy día hay, o de repente no hay, yo tampoco te voy a obligar Lo que están chapando, amiguitos, yo les voy a pedir que por favor se calmen ¿Ya batería? Ustedes ni conmigo, y besándola ¿Qué pasa hoy? Yo no entiendo qué está pasando ¿Ya? Lo único que les voy a pedir Es que solamente me regalen las palmas, pero todavía no ¿Ya? Voy a acomodar mi teatrito Amiguitos, ¿pueden ponerle una nadadita por favor para poder llenar mi teatrito? Porque si no después en el video van a comentar ¿Cómico fracaso? Ya, por favor amigo Apérate un poquito para saltar para que el amiguito que está acá también pase ¿Pasa amigo con la familia? Baja papi, ven, diviértete El amigo que se cree el Oscar, papi Acomódate hijo ¿A qué sales a la calle si eres especial? Acomódate hijito Claro La familia, chicos, pasen Vamos a cerrar la puerta, hace frío Pase Amigos Pase vecina, ¿por qué se va a avergonzar? Pase, usted tiene que pasar, tener aquí tú Acomodarse, sentarse Claro señora Ese muchacho tiene perfecto ¿Tendrá pulso? Me sorprende ¿De qué barrio esa batería? San Juan de Lurigacho Más nada Gente seria, ven mi neto ¿Es de mi madre? No, San Juan de Lurigacho ¿Qué parte? Porque San Juan de Lurigacho Více, la flor de Cantorrey Por tuve, por tener Více Ay, ay, ay Více ¿La gente de dónde? Ancona ¿Cuándo es una gana huelvada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo lo siento Yo lo siento Oye, a veces mira Fumar esa hierba Amiguita, aunque tú no lo quieras Es que yo no fumo, ¿ya? Yo no fumo, pero A mí me cuentan Es que yo tengo pegatela ¿Cómo es? ¿Sabe bien? ¿Me tenías cuenta? Yo no fumo, Mario ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo veo Yo veo Yo veo mis amigos Ellos se compran una bolsita, ¿ya? Una bolsita que vale 10 soles Y le sacan todas las pepitas, ¿sabes? Todas las pepitas Desmoñar, creo que se llama O sea, pepita Y le compran un papelito Es depende también Pero donde quieren fumar Porque Rizo Otro fumar en blon Entonces Yo veo que es rizo, ¿ya? Rizo porque es de sabores De fresa, de plátano No sé Ya depende de tu gusto Y lo voltean así Una puntita No, yo te digo Porque yo veo Discovery Ahí sale El Discovery sale Si no, no siguen los pasos Los señores que están en la puertita Los vendedores Este Yo les voy a explicar algo Antes de empezar con mi show Yo, señores Yo al final Si de tu bolsillo Te hace regalame una monedita Bienvenido sea Y si no me quieres pagar No hay ningún problema No me des Pero tampoco te mueva Lo único que te voy a pedir Es que cuando yo te cobre No te vayas ¿Sabes por qué, amiguito? Porque esta boda es psicológica Basta que uno nomás se mueva Y el otro ya se apeligra ¿O por qué se está yendo? ¿Por qué se yendo? ¿Hay que seguirlo? Si no tienes, amiguito No te mueva batería La única persona Que siempre cuando yo cobro La única persona Que nunca se va Como tanto sinvergüenza Que se escorre El único que no se escorre Cuando cobro Él Él es una persona fiel conmigo Y él es mi gran amigo Toretito, mira Y la niña ¿Qué quiere mi amor? Llévate un chupetín mi amor Toma hijita Tomate un chupetín Dándole a tu mamá ¿Dónde está su mamá de la niña? Claro, dale Pase amiguito, pase Ahí está, pilla ¿Ves qué días, hijo? Estabas bien jugando pelota Tomándote cuchara Los domingos Quiero hijo, quiero hijo Ahora, p*** Y él es mi amigo Toretito ¿Ya? Yo siempre voy a poner en claro Hay mucha gente que dice Ah, este Tú lo p*** Tú te burlas de él No Yo no me burlo de él Él es mi amigo Y si yo de repente Me juego una broma con él Es porque al final Yo le ayudo a vender Su chupetín Acá tiene, miren Como 30 chupetín Y al final También yo creo que Tu celular te arrobia Tu celular Acá Ya Él tiene su celular Mira, porque la gente Porque su mamita Tiene tanta confianza conmigo Que su mamá me llama A mí Me llama Cuando él tiene que salir de acá Me llama O yo le tengo que marcar a su mamá Y está su celular Mira Y mira Y tiene mensajes Ahí está ¿Tiene mensajes o no papi? Ahí está, mira Y tiene Te han mandado Tres mensajes, mira Toretto Vamos a jugar pelota ¿Llegas? Ahí está ¿Qué dice? Mira Y a ver Tus primos Dicen Toretto Vamos a ir A patinar sobre hielo Él es mi gran amigo Toretto Y yo también Al final Siempre lo ayudo ¿Ya? Y espero Carajo Que no le roben Porque siempre Sus celulares Le paran robando ¿Ya? Se creen hábiles ¿Ya? ¿Quién le hace robando a él amigo? Véntete con una persona Que se pueda defender Róbale al pata Que está con su pelo gringo ¿A él por qué no le robas? ¿Ah? Tú también hijito ¿Qué haces con Polo en Barcelona? Hijo Tú eres peruano hijito Tu cara no paga ¿Tú crees que no paga Es español? ¿Tú crees que porque Se ha apientado el pelo Ya le van a decir Español No que es hijito Tú con esa cara Tienes que tener La camiseta De León de Guantos Claro Que batería Poniéndote camiseta extranjera Ya La señora que vende algodones Amorcito Señora Le voy a dar solamente Cinco segunditos Para que pase con su algodón Porque yo tampoco quiero ser malo Usted también es una señora Es una madre Así que se puede dar su vueltita ¿Aló? Claro Dase una vuelta ¿Cuánto vale el algodoncito? Tres soles Ya de ahí La arreglamos afuera Esta vueltita Me habrá que ni jajando Señora Está la señora Que vende sus manzanitas Acarameladas Y sus algodones Ya las personas Ya las personas que deseen De una vez Lo pueden comprar Lo pueden adquirir Porque quiero que la vieja Se largue ya Nos tiene Desde las 3 de la tarde Que hemos empezado Ahí la señora Una manzana El muchacho también Le está pagando A su novia Porque él sabe Que ahí no está gastando Él está invirtiendo Ya Y acá le va a decir Mi amor Te compré tu manzana Te compré tu cuarto de pollo Lo justo Ahí también Chévere Es que hay más señores Por ahí Deciden comprar a la señora Para que se largue ya Chupetín Miren Si ya está pasando por abajo Tú también Pasa por arriba Cosa que se dan juntos Ya Ahí está Voy a esperar A que pasen los vendedores Porque A mí me incomoda Verlos Que Uno no más vendido Date una vueltita más Ya Va Pasa Que sí Hija 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 Pasa Date una vueltita ¿Me quedan las oportunidades Que te eches una vueltita más? Claro Señora Yo no lo hago Porque la señora Tiene que vender Todo el día Con su algodón Yo la O tú me miras a la tía Toda la tarde Sentada ahí Hablando con sus algodones La tía está loca Está en hierba No sé Hablando con sus algodones Contando su problema Se pone a llorar Se seca con su algodón Que es Se lleva a la paz Y le dice su vuelta Que me se reza Los que no tengan pipa Ahí hay manzana Así que aseguran Como la Cuando yo veo Discovery En este Ya Ahí está El muchachito También miren De arriba Chévere batería Esa gente Que viene a bajar La dosis También compra Miren Me causa Vamos a bajar El orígano Mira ya ves Si no te dabas Una vueltita más No ibas a vender Oye señora Ahí también No siempre Cuando ayudan Las tías Porque ya está señora Está bien la tía No no si Está bien la tía Señora Era que se den la vuelta Sí porque está volviendo Y tú Te quedes flojo Sigue si acaso No te mueves No te mueves Seré flojo Ya señora Ya Termine de hacer la vueltita Pase Pase Rápido Señora Hay gente que dice Ah porque la dejan pasar Seguro quieres algo ¿Qué hubo que haré con la tía? Sea malo No te va a ganar Tres soles Tres soles también Algodón A ver A quién es Tres soles Porque todavía no son las nueve ¿No? Te hubieras aguantado Hasta las once Sol veíste El amigo también va a vender El amiguito Un ratito El amiguito Que vende papi Ven papi Ven yo te voy a ayudar Ven Ven batería Es un amiguito ¿Qué fue con el incendio? Te salvaste Acabo de darle la rosita De repente alguien le quiere dar un detalle a su enamorada Diez soles Señores Las personas que deseen De repente Te regalarán una rosita A su novia A su novia Mira ¿Quién te va a vender la rosa? Por eso valen diez soles ¿Tú sabes qué es que te venda Jorge el Curioso? Date una vueltita Moreno ofreciendo la rosita Y de repente alguien desea Dile que también te recién Te vas a hacer algo del incendio Y toda la va El amiguito también va a comprar su rosita Claro Date una vueltita Pero Qué chévere Qué manera Qué alegría La del negro Para vender Yo te veo Y te compro rápido Ya Nadie más ¿Verdad? No hace pecado Nadie quiere Está misión Y la cola Y la cola Mira Amiguita Ya Acá no me traigo así Mechista Ya A ver Por favor Ahí se os va a invitar No Hay cip eres Oye Hay cipres Tachera que pendeja la tira se metió con todo el coche ya, el dinero nadie le compra no te preocupes papi, yo lo voy a decir si te grita Tarzán, yo lo voy a decir que no ha habido gente y tal ya, listo pausa, pausa, me da pena todo esto me queda mirando triste todavía ya, señores alguien desea el chupetincito, vale un subsidio ya, después va a estar diciendo que no le ha ayudado, alguien desea el chupetín y a nadie tiene cositas este le va apoyando ya, alguien desea el chupetincito acá el amiguito le va a comprar a su nena pa' que ensaye tome mi amor, pa' que vayas ensayando aquí el amigo va a ensayar solo medio raro esta bada acá la señora ya tiene experiencia, pero ella quiere seguir ensayando ¿alguien más por acá chupetín? acá, bien la ven señores porque se largue Toretto me estresa verlo a pesar de que su ahí está, todos todavía quieren ahí está alguien más desea señores por acá, la parejita practicar dame amigo ahí está, un chupetín más Toretto te largas acá el amiguito ahí está ahí está ¿alguien más? acá el amigo toma mami, tu esposo, pa' que ensayes ahí está ¿alguien más desea ensayar? acá el amigo dos ah, dos todavía pa' la chica bien hija, vas a tener un buen ensayo toma papi acá el amigo también dame caballero mire el amigo de acá Toretto ha dado 10 soles y ni vuelto me ha pedido ahí, ahí te doy concha ¿tú qué? ya ¿alguien más desea? no hay más, ¿verdad? ya ahí está Toretto ha hecho algo siquiera ha salido algo 10 soles y hay que darle vuelto 8 soles al amigo 7 ay papi, tu vuelto para darte vuelto de 10 no, batería 1 2 3 4 5 6 7 8 ya no había ya no había ya